Imagínese usted que está en el campo y de pronto se encuentra con un cóndor, sí, un cóndor mal alimentado y herido. Muchos tal vez no sabrían qué hacer, pero Felipe sí supo qué hacer y fue por este hombre que lo salvó de una muerte segura, que se bautizó al cóndor bebé como Felipe. Pero ¿cómo llegaron un par de comuneros? ¿Cómo lograron atrapar y salvar a Felipe? Felipe. Conozcámoslo a continuación en esta historia que nos llena de esperanzas para el ave símbolo de todos los ecuatorianos. 2013, posiblemente uno de los años más terribles para el cóndor andino, una especie amenazada con la extinción en nuestro país. Entre enero y abril se reportaron tres muertes de individuos jóvenes en el Ecuador. El primer caso se localizó cerca de Zuleta, en Imbabura. El cóndor murió a causa de disparos de perdigones. El segundo fue encontrado en San Antonio de Pichincha y se presume que fue envenenado. Y el tercero, aún sin esclarecer los motivos de la muerte, se registró en el Azuay. Este último causó conmoción a través de las redes sociales, en donde se observó claramente a pobladores, sosteniendo en forma de trofeo el cuerpo sin vida de un cóndor juvenil. Recordemos que en el Ecuador quedarían tan solo alrededor de 50 cóndores en libertad. Estas tres muertes representan el 6% del total de la población de cóndores en el país. Si comparamos esta cifra con vidas humanas, de los 14 millones de ecuatorianos, el 6% representa 840 mil individuos, lo que equivale a 24 veces del Estadio Atahualpa completamente lleno. Pero no todas son malas noticias. Las campañas de concientización parecen tener resultado. El pasado 25 de junio, en el Cantón Quijos, provincia del Napo, Felipe Farinango y Javier Cando, habitantes de la zona, rescataron a un pichón de cóndor. El ave, aún sin saber volar, habría caído en un potrero donde fue encontrado. Los campesinos, en lugar de matarlo o venderlo, lo rescataron. Entonces cogimos con una soga, le lanzamos, le pusimos una chaqueta, lo abrazamos y lo veníamos trayendo así, amarcado para el carro. Ya sabíamos que era un cóndor, porque jamás lo había mirado así en vivo y en directo. Entonces yo así en libro, en la televisión, si lo había mirado. A don Felipe, el cóndor le causó una leve herida en la mano. Sin embargo, él esperaba otro tipo de recuerdo de este encuentro. ¿Qué mejor recompensa que haber bautizado al cóndor con su nombre? Desde ahora lo llamaremos el cóndor Felipe. De manera oportuna, estos humildes campesinos alertaron del hallazgo a las autoridades del Ministerio de Ambiente a través del sistema EQ-911. Ese mismo día, se valoró el estado del ave. Una, dos, dos, tres. Expertos veterinarios trasladaron el cóndor hasta la clínica de la Universidad San Francisco de Quito. Podemos chequearlo y vimos que tenía una condición muscular disminuida. Lo que nos hace pensar que este pichón de cóndor no ha comido durante varios días. Y una vez establecido su estado de salud, en el mejor de los casos, este animalito será liberado. Según el doctor Ortega, el pichón se encuentra en buen estado de salud. Ya que no sufrió maltrato humano de ningún tipo. Pero era necesario tenerlo bajo monitoreo en un lugar seguro. Entonces viajamos para conocer su hogar temporal en la provincia del Cotopaxi. Cerca de la población de Lazo, encontramos el centro de rescate y litío. Aquí nos recibió Sebastián, quien nos contó que no podríamos acercarnos demasiado para evitar que el cóndor se acostumbre al humano. Se nota que es un cóndor silvestre, no está acostumbrado a una malla, no está acostumbrado a una jaula. Cuando llegó estaba bastante estresado, trataba de salir de la jaula constantemente. La comida suministrada al pichón se la deposita preferiblemente en la noche. Uno de sus cuidadores se coloca un pasamontañas y una piel de vaca para que Felipe no asocie a sus protectores con la obtención de alimento. ¿Pero qué se necesita para una liberación exitosa? No ver que vuele, que esté en buen estado físico, que haya recuperado su peso normal. También que no asocie a los humanos como fuente de alimento. Mediante donaciones, se ha logrado conseguir un rastreador satelital similar al de estas fotografías, el cual será puesto en el ala del cóndor para monitorear su actividad luego de ser liberado. Sí, sí, será el primer cóndor con rastreador satelital en el Ecuador y también es importante que tendrá unas bandas dalares que indican un número. Entonces cualquier persona que le puede ver podrá reconocer que es el cóndor que se lo liberó. Se espera que en las próximas semanas este cóndor pueda regresar a su hábitat y sirva también como referencia del comportamiento de otros de su especie en los páramos ecuatorianos. Un ave que recibió una segunda oportunidad gracias a la acción positiva de dos hombres que han comprendido como cada vez comprenden más personas que el verdadero valor de la vida silvestre está en su libertad. Qué bueno es poder dar buenas y alentadoras noticias sobre un animal, sobre una especie que está tan amenazada y que significa tanto para la conservación y para el orgullo nacional. Si usted desea participar en las campañas a favor del cóndor, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales y también a través de la página de la televisión para conocer qué podemos hacer todos los ecuatorianos porque apenas quedan 50 cóndores en libertad en todo el país. Realmente una cifra escandalosa, una cifra sumamente preocupante que tenemos que revertir. Seguimos con más aquí en La Televisión. En un momento nos vamos de viaje con Ecuador a tu alcance. Pero primero nos vamos al Caribe.